Bueno, ahí está, estamos con nuestro especialista, como lo habíamos prometido, es Edwin Escalante, economista y fundador de mi empresa propia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por el nuevo programa que están realizando. Gracias. Bueno, acabas de ver entonces a Jorge, ¿no es cierto? Contázanos un poco qué es lo que necesita. Dice que quiere poner una tienda, un local propio, pero que no sabe sobre términos y trámites. ¿Nos puedes ayudar en eso? Perfecto. Mira, lo bueno de Jorge es que como ya ha empezado el negocio, ya está manejado la parte técnica, pero le falta la parte de formalización. Gracias. El salto que quiere hacer es convertirse de emprendedor a empresario. Podríamos resumirlo en cinco pasos que tiene que realizar para formalizar su empresa. Paso número dos, los temas legales. Él ahorita está como persona natural con negocio. Para los amigos televidentes, persona natural con negocio es, tú mismo eres la empresa, pero hay un pequeño problema, es que tienes responsabilidad ilimitada. Entonces, tienes una veda con el banco, de repente con la SUNAT, y podrías asumir la responsabilidad que visite con tu patrimonio personal. Lo cual no es muy recomendable, eso no quiere crecer. Ok. O sea, todos mis amigos emprendedores recomendamos que mejor nos convertamos en buena empresa como persona jurídica. Ok. Si vamos a hacerlo solo, puede hacerlo nadie. Y si vamos a hacerlo con amigos o en socios, una sociedad, una sociedad anónima cerrada, por ejemplo. En este caso, persona jurídica es lo que yo recomendaría. Una vez que tenemos la empresa creada, el paso dos es ir a la SUNAT, a sacar el RU. Y en la SUNAT tenemos cuatro formas de pagar impuestos. Se los le llama regímenes tributarios. Se los voy a comentar nada más. El nuevo RU, el régimen especial, el régimen general. Uno nuevo que ha salido en diciembre llamado régimen MIP tributario. Obviamente, por el espacio, no podemos explicar qué bono a ellos, pero posiblemente para Jorge, lo que le convenga es son dos. Si vende hasta 8.000 soles al mes, que me imagino que va a pasarse la realidad de esa cantidad, pero si fuera hasta 8.000 soles al mes, podría cogerse al nuevo RU porque en ese régimen se pagan menos impuestos. Pero si se va a pasar de esa cantidad, posiblemente le convenga el régimen especial. ¿Especial? Es un régimen intermedio. No pagas ni muy poco, pero tampoco mucho, que es, digamos, el óptimo para los nuevos emprendedores. ¿Y este régimen especial, de cuánto estamos hablando que sería su ganancia? Puedes vender hasta 525.000 soles al año. ¿Y de impuestos cuánto pagaría? En impuestos pagos, el IGB de tus ventas, menos el IGB de tus compras, por eso es muy importante que todas las compras sean formales, sean con factura. Y el impuesto a la renta, que es 1.5% de las ventas. ¿Y tiene planilla? Él puede tener planilla, no puede tener planilla, eso depende. Él puede trabajar, puede hacer todo, pero si tiene trabajadores, ese es justamente el paso 3, si uno tiene colaboradores, de todas maneras tenemos que poner en planilla. Bueno, pero afortunadamente de hace muchos años hay un régimen llamado Régimen Laboral Especial. Es un régimen para las MIPES, para los nuevos emprendedores, en los cuales tu colaborador está formalizado. Y dependiendo de más o menos la escala, pero básicamente le das 15 días de vacaciones, un seguro básico, y ya con eso al menos está todo formalizado. ¿Cuánto le cuesta ese empleado al empleador? Bueno, el sueldo mínimo, 850 soles, más 15 días de vacaciones al año. Y un seguro básico llamado el CIS. Perfecto. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso justamente lo que él quiere hacer es pasarse de repente un negocio, un mercado o de repente ambulante a un negocio propio. Los trámites municipales. Y aquí hay un tema muy importante. Antes de ir a alquilar un local, primero averiguamos la dirección del local y tenemos que ir a la municipalidad para ver si es que el local o la calle o la avenida local está habilitada para poner un negocio. Se le llama eso plano de zonificación. Tú puedes poner un negocio de repente o en la calle que es una residencial y no te van a dar permiso. Entonces tienes que ir a la municipalidad, primero para ver si el local o en la calle está habilitada para poner tu volantería. Y segundo, conocerlo cuáles son los requisitos. A veces te piden estacionamientos, te piden este tema de seguridad, de empresa civil. Una vez conoces esos trámites, recién es ese contrato con el arrendador. Ya. Y lo condicionas también de que si no te dan la licencia, pues el contrato se anula. Perfecto. ¿Y cuántos te cuestan los requisitos en la municipalidad? La municipalidad varia. Puede ser de 200 soles hasta 600, depende de la municipalidad. ¿Y el último? Porque nos tenemos que ir. Sí. ¿El quinto paso? Cada negocio tiene trámites especiales. En el caso particular de él, él y sus colaboradores tienen que tener carnet de sanidad para que puedan manejar. Y con esos cinco pasos están... Es suficiente. ...normalizados. Ok. Mil gracias por haber venido y contarnos así de manera rápida porque el tiempo ya nos gana, pero efectivamente esos son los pasos y ojalá que Jorge Luis Mendoza nos haya escuchado y los ponga en práctica. Muchas gracias. Hemos estado con Edwin Escalante, economista y fundador de Mi Empresa Propia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, hasta aquí.